¡Hazlo, hazlo! Tú eres demasiado, ya lo tuyo es demasiado, por Dios. A ver, vuelve a lo hacer, dale, do it. Te adoro, pelangocha. Ya, tírate, desbala. Dale. ¡Wow, Fernanda, excelente! Ahora sí, gorda. Ya, gorda, ya no más. Yo no puedo, pues, gorda, yo estoy acá abajo filmándote. Ahora que vuelvo a subir contigo, lo hacemos juntas, ¿ok? Dale, hazlo. Ya no más. ¡Resbalate, vamos! Dale, pues, resbala. Loca. Hazlo, mi reina. ¡Dale, hazlo! ¡Dale, hazlo! ¡Dale, hazlo! Fernanda, hazlo. ¡Dale, hazlo! ¡Excelente, Kuki! ¡Muy bien, lo hiciste!